¿Qué pasa con la educación? Evite lo de migración. Pero que eso no es Catrén, eso somos nosotros. No, no, le mandé a Rosy. Eso no es Catrén. Se lo dieron a Catrén, le mandé a Rosy. Exacto. ¿Quién es que vive reclamando aquí con el tema de migración? Le mandé a Rosy lo que ha pasado hoy. Señores, migración está tirado en la calle, aquí en las terrenas. Qué bueno que están tomando. Desde anoche a las 3 de la mañana. Porque ya se estaba haciendo de control. Yo reitero a la gente que está aquí trabajando, a la gente que está haciendo el bien. Con esa gente no tenemos ningún problema. Pero las terrenas estaban siendo invadidas irresponsablemente. A mí me da grima salir a la calle, porque cuando tú sales a las esquinas y cuentas, te das cuenta que eres minoría. Y tú no te puedes sentir minoría en tu país, ni en tu municipio. Tú miras para los lados y tú solamente ves nacionales haitianos. Entonces, ¿por dónde están llegando? ¿Quién le está dando la apertura? ¿Cómo están consiguiendo rentar una casa sin documentos? ¿Qué está pasando, señores? Cuando estábamos viendo ahí el tema del señor que perdió la vida, eso daba grima ahí. Eso estaba teñido de un solo color, de una sola nacionalidad. Al frente tiene que haber una pensión con más de 300 haitianos. Entonces, cuando empiecen a llegar los problemas de inseguridad... Hay alguna imagen que se puede ir pasando en lo que comentamos. Bodal. Vamos a ver. Entonces, nosotros necesitamos de... Aquí lo que tiene que haber es un sistema organizado para esas personas que vienen... Eso fue esta mañana. ¿Eso es en la calle principal? Sí. ¿Pero no es en la calle principal que están? No, porque ellos estaban tirados desde las 3 de la mañana. Son varios... ¿Camiones? Sí, mira, para allá, que están full. Bueno. Desde las 3 de la mañana estaban en Comepan, La Granja, en todos los lugares donde parece que estaban haciendo un estudio de factibilidad. ¿De suelo? De domicilio para ese operativo que se ha realizado. Pero aquí, si viene un gobierno que quiera terminar esa mafia, la termina. Claro, porque es en la frontera que hay que poner el control. Porque a esa gente, si tú quieres, les dan un documento, una visa de trabajo por 3 meses y que vengan a trabajar solos, que no traigan las mujeres ni nada, que la dejen allá. Exactamente. Y saben dónde están, dónde están trabajando y tú acabas con el peaje que está de Dajabón hasta Santiago, que los militares, eso públicamente, hay un negocio. Claro. Entonces, en toda esa parada, todo ese control es un negocio. Eso no viene por el aire. No, se elimina eso. Usted viene a trabajar. Bueno, usted deja a su esposa allá, que puedan parir allá. ¿Y las terrenas de frontera con Haití? No, llegan, no llegan, y no llegan a pie aquí. No. Vienen en transporte. Y pasan por donde hay como 10 chequeos. Claro, vienen en transporte público. Como 10 chequeos. Entonces, se evita lo del chequeo. Lo pueden quitar si vienen con un permiso de trabajo. Pues aquí estaba llegando un camión. Por tres meses, claro. Y no se sabía qué era lo que traía. Y duraba tres días parqueado. Y nadie, nadie... Y cuatro días. Y cuatro días. Y nadie se preocupó por saber qué era lo que traían ahí, si mercancía o haitianos. Entonces, estamos en un problema de inseguridad tan grande y nadie haciendo caso. El día que atraquen a un banco, entonces, ahí queremos alarmarnos. No, toquen esa tecla. No se llevaron otro en Santo Domingo. Y estamos relajando. Y estamos alarmándonos aquí. Aquí tienen que... Y somos... Y tenemos xenofobia y tenemos... Tienen que comenzar a aplicar la 37. Está bien. Porque cuando comienzan a atracar los bancos... Sigamos ahí. Van dos, hay uno detrás de otro. Entonces, cuando empieza a llegar el agua al cuello, a lo de cuello blanco, entonces, ahí sí es importante lo que estamos hablando. Señores, acaban de atracar un banco. Dos. Dos bancos en menos de 10 días. Asaltaron un banco popular, señores. Y uno de reservas. En el día, no en la noche. Pues los bancos no trabajan de noche. En el día. En medio de la capital. Esquina Luperón. En Luperón. Cuatro hombres armados. Entraron. Y aún no se sabe la cantidad de dinero que se llevaron. Entonces, no estamos en una situación de peligro. Pero, oh, pero nos están asaltando los bancos y no estamos en una situación de peligro. Y el gobierno sale a decir que estamos bien. Que bajó la delincuencia. Ese es el gran problema. Nos asaltan dos bancos. En menos de 10 días. Y el gobierno sale a decir que los homicidios han bajado. Que estamos mejor. No, porque eso no es homicidio. Yo espero que tú renuncies al PRM. En cualquier momento. Eso no. Yo estoy esperando eso. En cualquier momento. No, eso no. Que tú renuncies al PRM. Eso no me lo pedí para donde me voy. Pero te quedas aquí conmigo. Esto es un partido político de la comunicación. Sí, pero me quedo aquí contigo. Yo no puedo ir para la fuerza. A propósito verde. No voy para la fuerza del pueblo. ¿Y por qué? No, porque hay gente buena en la fuerza del pueblo. Hay gente buena, pero no. Háblame de la mafia de educación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ah, no, pero en educación. Ten cuenta con lo que tú vas a decir. No, no. No cierres en el programa. Hay un reportaje de... De Alicia Ortega. De Alicia Ortega. Que lo pasamos de aquí. Hay una entrevista que le realizaron a un joven en... ¿Samaná? En Samaná. Con una situación. Se habla que para pasar los concursos se dan unos ochenta y... ¿Uno ochenta? Ochenta mil pesos. Se presume ochenta mil, cien mil, cuarenta. ¿Tú no viste el informe? ¿Pero es una visa o un concurso? Es un concurso. Hay sillas que para... Hay sillas que se presume que están identificadas para esa persona. Y cuando le ponen la mano a la computadora, ya la gente pasa. Ah, pero Dios mío, Dios. Entonces, en Samaná, están... ¿Investigando? No, citaron una joven a... ¿Pero la mafia también está en Samaná? ¿No están solo en Tuvergé? Parece que es una mafia nacional. Es a nivel nacional. Pero... Es a nivel nacional. Pero ese es mi interés, está caliente. Sí, yo entiendo que esa... Que eso deben de... Ese concurso que hay ahora... Sí, derogarlo. Atatando sin vestir. Eso no puede ir. No debe de proceder. Ese diálogo. Que yo estoy en total desacuerdo con eso. El filtro debe ser educación antes de entrar a la universidad. Y luego, entonces, que te dan la anuencia desde la educación. Entonces, que el filtro también sea la universidad. Si ya tú pasas todos esos filtros, tú estás preparado para ser profesor. Claro, entonces... Y que tú entres como sustituto y empieces ahí a formarte y te evalúan. Si no diste para profesor, bueno, te quedas como sustituto. No, si le falta un sistema de un fortalecimiento en tres países, dárselo. Pero hay que revisar la universidad también. Claro, claro. Y está la posición de sustituto. Y eso tiene mucho tiempo. Porque había un tiempo que, según informaciones, se presume que tenían que levantar hasta la falda. Para pasar concurso. ¿Por falda? ¿Punto por falda? Sí. Entonces, hay cosas que no se han revelado. Pero ahora, con esa investigación, le mandé a Rossi lo de la entrevista de Finés. Y lo que ha hecho Alicia Ortega debe, el Ministerio Público Independiente, comenzar una investigación y comenzar a la gente. Y todo el que esté involucrado ahí, hacer como Severino. Claro, claro. Severino iba y le tiraba 20 granos de maíz. ¿Le decía, cuenten eso? Yo estuve viendo anoche. Y la verdad es que o el nivel de desesperación es muy grande o el nivel de ignorancia también es muy grande. Porque, reitero, si usted es capaz de violar el sistema, pagar para que usted lo pase, esté usted de acuerdo o no con el concurso, usted no está apto para entrar a un sistema educativo. Usted está, desde ahora, diciendo, reitero, nosotros no estamos de acuerdo con el concurso, pero esas son las reglas y usted no se puede volar las reglas, entonces. Porque si usted llega a educación con esos males, usted va a ser un problema. Pero imagínate que tú pases el concurso. Exacto. Y tú no le simpatizas a alguien de ahí. Y agarran y te queman. Y tú vas a tres o cuatro concursos después que ya tú tienes tu título y los tiempos que duraste en la universidad. Entonces tú tienes que irte a limpiar para una villa. Exacto. Pero también el nivel de frustración es mucho más grande al ver que tú tienes que pagar para que te pongan puntos. Pero es todavía peor. Peor todavía. Y hay alguna gente que supuestamente no le ponen puntos. Eso debe de seguir la investigación y no dejarlo como un caso que se denunció. No, aislado, no. Que había fraude en los concursos. Eso debe el Ministerio Público de coger todas esas pruebas que se han presentado y hacer una investigación de arriba hacia abajo. No, y en el informe que hace Elisa Ortega es muy claro. Hay depósitos, hay extorsiones, hay llamadas. Hay todo. Y saben quién es el profesor. Saben quién es. Vamos a ver lo que se dice de esa manera. Bueno, señores. La verdad es que el profesor sí vale oro. Estamos aquí para discutir y debatir un tema que ha sido tendencia en las redes sociales en los últimos días. Para la persona que no está enterada de este escándalo en educación, distrito 1404, Samaná, República Dominicana, se ha venido dando una situación que muchas personas dicen que para pasar un concurso han tenido que pagar una alta suma de dinero. Y este joven que está aquí a mi lado, Glebi Reimer, ha sido en los últimos días señalado como miembro, o pudiera decirse así. Y él está aquí esta noche, primero para desmentir esto y decirle lo que ha ocurrido a todos ustedes con este caliente comentario que se está viviendo aquí en la provincia de Samaná. De inmediato vamos a escuchar a Glebi Reimer con la verdad de todo esto que ha sucedido en educación aquí, específicamente en el municipio de Santa Bálvara de Samaná. Buenas noches hermano, y estos micrófonos son tuyos, para que él explique al pueblo de Samaná tu visión de lo que está ocurriendo. Muy buenas noches querida provincia de Samaná, mi nombre es Glebi Reimer, acá todo el mundo me conoce. Tomé la decisión de venir a este medio, porque mi nombre anda por las calles, donde todo el mundo me está señalando, me están enviando los videos, que el periodista Maximiliano subió, donde una señora llamada Wendy King me grabó, me hizo una llamada, me envió unos mensajes, etc. Desde el año pasado, a finales de noviembre, principios de diciembre, hay un sinnúmero de personas que me están llamando y escribiendo para el mismo tema. Lo cual, yo siempre le digo, pero siempre le dan mi número, pero no dicen quién es la persona que da mi número. Detrás de todo esto hay otra persona que desde el principio le vengo diciendo que me quiere hacer daño. Puesto a que después de Semana Santa, abril, la última semana de abril, esto se fue saliendo de control y me vi en la obligación de cambiar mi número telefónico. Solamente me quedé con mi WhatsApp personal. Ahora bien, desde ahí en adelante, me escribían por WhatsApp. Yo siempre declinaba los mensajes, hasta que el 24 de mayo del mes pasado, la señora Wendy King me escribe el 23, me hizo como 6 llamadas, yo no respondí. El 24 me hizo 5 llamadas. Cuando me hacen las 5 llamadas, yo estoy llegando a mi hogar y tomé la decisión de llamarla normal.